Saludos amigos y amigas que me ven en Youtube y en TikTok Gracias por verme los videos y por seguirme ahí Pues venimos con este toro, mire este toro tiene 9 meses de edad Este toro está en El Amate, en San Miguel, en El Amate, en El Salvador San Miguel, en El Salvador Se está pidiendo lo que es 1350, 1350 de dólares Estamos en El Salvador, recuérdalo porque muchos me preguntan Que país es El Salvador, San Miguel, El Salvador, El Amate Ahí está este toro, este toro tiene 9 meses de edad 9 meses, es hijo de un toro guir El toro guir es, este torito es hijo de un toro de registro Guir Y la mamá de este toro es una vacabrama Es una vacabrama, la mamá de este toro Tiene 9 meses de edad, está en San Miguel, El Amate Mi número es 78356784 Ahí se pueden comunicar conmigo Basta en cuanto se deja el toro Si les interesa pues lo puede ir a ver El que vive cerca del lugar o pide más información ¿Verdad? Ahí se le dará más información En que parte de San Miguel o los que conocen Pues ahí lo pueden ir a ver ¿Verdad? Sin compromiso Si les gusta pues bueno Si no pues no se hace trato Con hablar o preguntar, mandar un mensaje Pues no se pierde nada Como lo digo siempre Gracias